Egunon, ya la tenemos aquí, las primeras anchoitas de la temporada, a 16,90, fijaros que maravilla, que bonitas, con el lomito azul, están preciosas, un tamaño ideal para atraer, y bueno, aquí os están esperando, que ganas teníamos, a ver, por aquí también, sardina de aquí, tenía recién entradita, a 9,90, tenéis también muy muy bonita, gallito, a 15,90, bueno, alguno puede ver de ración, un poquito escasa, o, bueno, en general, dos sean raciones, sapo de aquí, de ración, o pequeñitos, para un arroz, a 13,90, sabirón, 11,90, con grío, lenguado de aquí, de ración, a 26, panecas, a 9,90, para hacer filetitos, o troceada en, para freír, como su martín pequeño, 12,90, arra y gorris, colas de merruza, de anzuelo, a 21,90, al corte, a 22,90, el salmón, gallo para geletes, a 19,90, trabas, para un pastel, o una sopita de pescado, que con el tiempo que estamos teniendo, de verdad, que es lo que apetece, tenéis, a 15,90, locha, hoy tenemos tres tamaños, estas son las medianas, las del tamaño mediano, vamos a decir, que son a 14,90, musumar, fin de ración, a 13,90, sapo, estos andamos, de kilo y medio, a 2 kilos, puede ser, más o menos, mediana de anzuelo, cococha, de vendarluza, fresquita, fresquita, tenerluza es de aquí, ya sabéis, a 62, locha, a 13,90, esta es la pequeña, salmonete, un tamaño bastante majo, pues 5 o 6 en ración, calamar, a 23,90, ludinas, estas son, pues, son hermositas, la verdad, para 3 o 4 raciones, fácil, chipirón, a 23,90, este es cerciadito, es más pequeño que el otro, unas piquitas de lenguado, musumar fin de aquí, para que veáis, el tamaño es, un tamaño muy majo para el horno, ideal, soldadito, 12,90, bacalao, spray, al corte, a 19,90, más sapito, colas de merluza, a 15,90, estas, de kilo para abajo, serán, más o menos, cococha, fresquita, a 26,50, también de bacalao, spray, sepia, 15,90, lochas, estas son las grandecitas, a 15,90, chicharrillo, pequeñín, pues, fijaros, el tamaño, para que veáis, a 9,90, langostino, cocido, este es el tamaño grande, mejillón de roca, huevas de merluza, almeja gallega, colas de derrape, mejillón gallego, langostino, este es el más pequeñín, a 15,90, langostino fresco, gamba, arrocera, bueno, yo creo que con esto acabamos, fijaros que mostrador, más majo tenemos, es que, qué cosa más bonita, y aquí acabo, con nuestra anchoa maravillosa, que es una pena que la cámara no vea lo que el ojo ve, está ideal, venga, feliz martes, agur.